Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas la cantamos a ti Despierta, ayer es despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Sopla las velas, Ayerén Sopla las velas, chica Cada viga pide un deseo Un gran deseo